Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos recientemente se vendió el Aston Martin DB5 de la película de James Bond 007 No Time To Die por 3,3 millones de euros y bueno como sabemos uno de los 8 ejemplares del DB5 que participaron en la última cinta de Daniel Craig interpretando a James Bond se subastó en un evento benéfico por los 60 años de la franquicia y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno es posible que se haya tomado la cuenta bancaria de un villano de James Bond pero cada centavo de los 3 millones 209 mil 773 puntos dólares gastados en este Aston Martin DB5 de rodaje que pararán a una buena causa eso sí y eso siempre es bueno más aún si se hable de semejante cantidad de dinero y bueno como sabemos Aston Martin construyó solamente 8 ejemplares Stuncar del DB5 cada una con un propósito específico para dentro del rodaje de la película No Time To Die bueno que acá en España se llama sin tiempo para morir también de igual forma acá en Latinoamérica y bueno la última cinta de 007 hasta el momento y la última de Daniel Craig protagonizando a James Bond cada coche Stuncar se modifica de forma única y este ejemplar en particular presenta placas de matrículas giratorias así como así como también faros retráctiles ametralladoras emergentes y otros gadgets propio propio del más famoso de los automóviles del famoso espía secreto británico y bueno como sabemos los de el medio Carandreter USA tuvieron la oportunidad de conducir algunos de los vehículos del especialista de especialista no tan dudas por el famoso trazado de Silverstone poco antes del estreno de la película y bueno la conclusión como la mayoría de las cosas ilegales los Stuncar de la película no homologados son divertidos y fantástico para manejar aunque no sean legales para la ciudad y bueno todas las ganancias de la venta de este DB5 fueron donadas a la organización benéfica Prince Trust que ayuda a jóvenes en Gran Bretaña con edades de entre los 11 y 30 años así como al fondo benéfico el príncipe de Gales para apoyar a los antiguos empleados de las agencias de inteligencia y fuerzas especiales de Reino Unido y bueno el DB5 pudo haber obtenido la oferta más alta de aquella noche pero no fue el único coche de Jim Smov que fue vendido en total se subastaron un total de tres ejemplares Aston todos usados en la película No Time To Die también se vendió el automóvil elegido por el 007 de Timothy Dalton un Aston Martin V8 Vantage Ayo 1951 muy parecido al vehículo usado en la película de James Bond de 1987 Alta Tensión que se trajo de vuelta en la última película y se vendió por el equivalente a 713.008 millones de euros el dinero generado en esta subasta fue donado a ACNUR que es un alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y bueno el tercer modelo el tercer ejemplar Aston vendido fue una de las 25 unidades del Aston Martin DB5 Superleggera 007 creado por Aston Martin para celebrar la inclusión del Superleggera en esta icónica saga y bueno el DBS presenta una placa completa con la firma de la actriz La Shanna Lynx que condujo este vehículo en la película así como de los productores Michael G. Wilson y Barbara Brocholi este DBS Superleggera 07 Dixon fue vendido por unos 456.324 euros y en el caso de cada una de las ganancias fueron destinadas a la Real Fundación del Príncipe la Princesa de Gales y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao